La segunda mañana estamos con invitados, les agradecemos la presencia, a Juan Carlos Salgueiro y a Pablo Sade. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Representante de la Asociación Española. Porque sin una actividad, una charla informativa, un tema que siempre genera mucho interés, ¿no? Que tiene que ver justamente, bueno, en este caso con la ley de nietos, digo, pero con la posibilidad de tramitar el pasaporte y demás, que son cuestiones que siempre, lamentablemente más en estos tiempos, generan múltiple interés. Sí, mira, en primer lugar agradecer al canal de poder dar la posibilidad de expresar las inquietudes que tiene no solo Venado Tuerto, sino que está dado también en la región. Allá por el año 1800 al 1900, hubo una gran llegada de inmigrantes españoles, italianos, franceses y de cuantos países. Y bueno, las dos mayores conglomeraciones que hay son los españoles e italianos. En el caso nuestro con Pablo, representamos a la Asociación Española y a través de esta federación que te decía, tuvimos la posibilidad de incorporar esta charla. ¿Y por qué el interés nuestro y de la zona? Es porque mucha gente pregunta. No voy a politizar el tema, pero dada la situación que se está viviendo de inmigrantes. No hace ni falta politizarlo, hay una percepción en la calle que... Tal cual, tal cual. Y vos lo conocés bien, que bueno, en mi caso, en su momento tuve dos hijas y hoy tengo una en Europa. Y bueno, a través de la federación, el presidente de la federación nos habló. Hay muchas consultas, hay muchas consultas en nuestra secretaría de cómo hacer. Y bueno, como todo esto se hace vía online y a veces entrar a la página, y quizás para ustedes que son jóvenes no tanto, pero para la gente mayor, como en mi caso, no es fácil el acceso a la página. Por la cantidad de gente. Imagínate que el consulado de nuestra provincia está radicado en Rosario, donde nuclea inclusive toda la zona, entre Río, Corrientes y así que... A veces es imposible. Y bueno, decidimos traer a través del CDEU, que es el Centro de Descendientes Unidos Españoles, y van a venir entre cuatro y seis disertantes. Algunos, bueno, pero esto lo vamos a dejar a Pablo, que está dentro del Departamento Cultural de la Asociación Española, que está el abocado a eso. Bien, la tiene más claro, muy bien. La tiene más clara, exacto. Pablo. Bueno, ¿qué tal? Van a venir entre cuatro a seis, como hacía Juan, disertantes. Algunos son de Buenos Aires, otros de Rosario. CDEU tiene participación o presencia en casi todo el país, en algunos países de América. Van a venir el 23... 22. Sábado 22. El sábado 22 de julio. La charla va a tener comienzo a las 17 horas. Ellos van a explicar ahí, para todos aquellos que tengan consulta en sacar la ciudadanía española, cuáles son los pasos, cómo acceder, qué documentación tienen que tener preparada, que les va a ir pidiendo el sistema. O sea, y la charla es abierta y gratuita para todos aquellos que hoy estén interesados en sacar la ciudadanía española, que sean descendientes de españoles. Así que, bueno, lo esperamos ahí. Se va a hacer en el salón de la Asociación Española. Tenemos diagramado, como es una charla de debate, uno a veces planifica una hora y media, dos, pero sabemos que... Después surgen muchas veces las consultas particulares por situación... Tal cual. Tal cual. Puntuales. Puntuales. Pero bueno. ¿Hubo cambios en los últimos tiempos? ¿Esto que esta ley, digamos, generó modificaciones en cuanto a los requisitos para acceder a la ciudadanía? No, no hubo modificaciones. Lo que sí le pedimos a la ciudadanía que tenga la particularidad, como bien decía Pablo, es libre y gratuita, de inscribirse por una cuestión de espacio. Tenemos un salón, bueno, vos lo conoces, es un salón importante para más de 250 personas, pero ya superamos las 100. Está bien. Y está faltando todavía 20 días, 15 días, más o menos, y bueno, tenemos contacto con las distintas localidades, como te decía, las distintas asociaciones de la zona. La ley no se modificó, lo que sí tiene un tiempo perentorio que es de... Esto fue aprobado en la Cámara de Diputados Españoles el 19 de octubre, sí, 19 de octubre del 22 y vence el 19 de octubre del 24. Entonces, bueno, después por ahí pasan 4 o 5 años que no se renueva, pero bueno, se cierra este sistema, ¿no? Este mecanismo de influenciar en cuanto a la libertad. Y bueno, tienen muchos problemas hoy por, bueno, no solamente los argentinos, o los americanos fundamentalmente, pero tienen mucha entrada de la parte de África con todo lo que está pasando. Así que tienen inconveniente, por lo que me contaba Georgina, de la cantidad de gente que entra, y ni hablar de Europa, rumanos y todo eso. O sea que por ahí liberan un poquito y después lo van... Por eso le pedimos a la gente que la que tiene interés, y hay mucho interés, pues realmente te lo digo, por eso el tema de inscribirse en la asociación y no es porque lo van a poder atender, como decía Pablo, la charla durará una hora y media, dos horas. Vienen cuatro de Buenos Aires y dos de Rosario, pero bueno, que tenga la particularidad de inscribirse. Bien. Es una cuestión de espacio y no de... Sí, sí, para asegurar y para... Una cuestión de orden. De orden, exactamente. Nosotros, o sea, en el diagrama uno... O sea, no todos se van a anotar, eso es... Sí. A veces normal, más la gente de los pueblos, a veces no sabe si puede venir, si no puede venir. Una cuestión organizativa. Hay un porcentaje, pero es importante que se anoten por la cuestión del espacio. Claro. Y la ubicación y demás. ¿Hoy hay mucha demora para iniciar el trámite o esto de la página simplificó? Porque uno por ahí escucha, no, me dieron turno para dentro de tres años, ¿no? Para iniciar los trámites. Mira, los trámites, no digo que vayan rápido, pero se aceleró bastante. Estuve hablando el otro día con la hija del vicecónsul de Manuel Puello y me comentaba, claro, el inconveniente es poder entrar, por lo que te decía hoy. No todos estamos prácticos para el tema de la tecnología, que viene muy bien, pero los turnos no, los dan... Si uno hace los trámites y puede llegar a un turno, no va más de tres o cuatro meses. Lo que pasa es que, como bien lo decía Pablo, el tema es llegar a que vos tengas todo. Porque te piden, ahí la tengo la ley, la ley de nietos, y bueno, realmente lo que piden... Mi caso, mi abuelo vino en 1890, mi padre no tuvo la particularidad o no quiso, no sé en aquellos tiempos. Sí, por ahí no estaba la... Tal cual. No se le daba tanta relevancia. Claro, entonces se complica para los que no tienen el padre, como en mi caso vivo, se complica hacer la ley. Por eso hoy es importante para la ley de nietos que yo la podría activar. Ahora, los requisitos que piden no son fáciles. Después ya pasa por cada uno en forma individual de conseguir los datos, ¿no? Claro. Hay que conseguir la documentación original en España, partidas de nacimiento, toda esa cuestión. Hay muchos que lo han hecho, han presentado, nietos de integrantes de la comisión lo han presentado, y bueno, después de esperar que te conteste el consulado y ahí me di vuelta. Pero todas estas dudas, todas estas consultas y demás, el sábado 20. Ese es el lugar, ese es el momento para dejar todas las dudas. Así es, así es. Igual, digamos, esto que usted contaba en el comienzo, de que hay como mayor interés, usted como asociación española, imagino que le llegarán consultas sobre el tiempo, ¿no? Sí, sí, inclusive la particularidad que tenemos en este, por lo menos en lo relacionado a España, es que como son comunidades, en Venado Tuerto tenemos la asociación española, pero también están los catalanes, están los vascos, dentro de lo que es la regionalización de lo que es España. Entonces, bueno, ya tenemos contacto con la gente, con los vascos a través de Roberto Landaburu, también con Jubilac, que están los catalanes, o sea que ellos también tienen consultas, pero fundamentalmente regionales en las partes de sus comunidades. Pero en la asociación, como nombre lo dice la asociación española, nos llegan pedidos casi, te diría, bastantes y a diario. Y la secretaria, me preguntaron por esto, si puede, entonces, bueno, uno debe darle una contestación como entidad, ¿no? Así que, bueno, lo vemos con muchas ganas de poder volcar a la sociedad, ¿no? Lo que han hecho nuestros pasados españoles en nuestra asociación, con ya 133 años, que no son pocos. Así es, así es. Desde el nacimiento de la ciudad, prácticamente. Y bueno, ayer se festejó, hicieron la famosa tallarinada que hace el alce, y estaba hablando con el señor intendente, con Chiarela, y él me recordaba que Benado Torto tenía seis años de vida cuando se fundó la asociación española, o sea, fue uno de los peoreros. Y cuando me pongo a hablar con gente de años ahí en la asociación, que tenemos compañeros de comisión directiva, bueno, lo del Parque Español, yo he bailado con la que oí mi esposa en el Parque Español, pero es todo, es muy grande lo que ha hecho esta gente con el territorio que teníamos ahí, de Maipú a Marconi y de Italia a España, todo eso es el Parque Español, nada más que le llamamos el Parque Español a la parte, el baile festivo, ¿no? El famoso parque todavía está... Pero bueno, queremos responderle de lo poco que uno puede llegar a hacer en estos momentos, ¿no? De volcar a esta gente que quiere ir, porque, bueno, teniendo la ciudadanía española, indudablemente, por una cuestión del mercado común europeo, está la posibilidad de conseguir trabajo en cualquier parte de Europa, ¿no? Y estudios, ahí, los chicos pueden sacar becas, pueden hacer cámaras allá, o sea, es importante. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Son los que están más interesados. Sí, sí, sin duda, sin duda. Se encuentran con ese reclamo, o demandan interés de los jóvenes. Tal cual, tal cual. Los jóvenes van a consultar. Por eso nació esta necesidad de traerlo a Venado. Claro. Bueno, y hablaban de esto, ¿no? De la historia de la asociación española en Venado, y lo primero que pensaba, digo, es en ese edificio espectacular, en pleno centro, y felicitarlos por lo bien mantenido que está, digo, ¿no? Porque son edificios los que ya no se hacen, claramente. En general son edificios centenarios con esa arquitectura. Sí, sí, claro. Y la verdad que está impecable. Mirá, el otro día, también, a través de la municipalidad, hicieron la presentación del famoso área recreativa norte. Y ahí, entre café y café, charlábamos, y yo no lo tenía presente, este, en el año 94, cuando se reformó, vos sos joven, ¿no? Ustedes son jóvenes. Allá por el 70 y pico, ahí, o 80, cuando se... Debe haber sido 83, 84, estaba el consejo municipal. Arriba, la plantanta, teníamos el consejo municipal. Teníamos, tenían los españoles ahí. Y después hubo una reforma, y se llevó a lo que vos decís, la formación de esta mole, que le llamo yo realmente, muy linda, muy estructurada. Y cuando viene gente de afuera, te habla de lo lindo que está, y lo mantenida, ha venido gente de Rosario. Y, bueno, en otras épocas, yo no estaba en la asociación, se hablaba mucho de cuando vino Lola Flores, y, bueno, está muy lindo, enclavado, este, como buen descendiente español, este, mi casa, digo yo, mi segunda casa, y está enclavado en un lugar estratégico de la ciudad, ¿no? Muy lindo. El salón es muy, muy bello, sí. Bueno, y más allá de esta actividad de ahora, ¿están todo el tiempo con propuestas, con iniciativas? Sí, bueno, la asociación española, como, bueno, Pablo en este caso representa a la comisión directiva en el área de cultura, estamos, este, viene bien tu pregunta, y te le agradezco tu consulta, en cuanto a, ahora estamos los cambios estatutarios de la asociación española, el 28, realizamos la segunda, la segunda, no, la, la asamblea, llamado el cambio de autoridades, en este caso, cada dos años se hace, en este caso, es, cambia presidente, secretario, tesorero, o sea, se podría decir la cabeza, ¿no? El primer vocal titular, en el caso de Pablo también, así que, bueno, ya está conformada la nueva comisión directiva, los cargos casi se mantienen, el único cargo que veo que ha cambiado es el mío, este, termino mi mandato, el 28 de, de junio, perdón, de julio, la asamblea, y este, y el nuevo presidente, esto es una primicia que le damos, es, este, es Hugo Pena, el de la inmobiliaria, sin pasar el chivo, ¿no? No, no, estamos bien. Así que, Hugo nos va a representar, secretario va a seguir Alfredo Rodríguez Mouchar, como nosotros le decimos libro gordo, expediente, porque sabe todo, si vos querés averiguar algo de la asociación, él está al tanto. Es la persona indicada. Exacto, y la tesorera que continúa es la señora Nilda Romero de Torres, ahí está la conformación. Pero sí, abocado a toda actividad social y cultural, tenemos mucha actividad dentro de lo que es los talleres, este, lógicamente, música flamenga, y ahí, hay, este, el coro, bueno, el coro, el coro de la asociación española, y después, bueno, hay árabe, este, hay mucha actividad, hay mucha, claro, hay mucha, mucha actividad tenemos, tenemos mucha actividad, sí. Inclusive, a veces nos falta no espacio, sino horas, porque, claro, se van superponiendo, los profesores quieren un horario que no podemos el otro, tenemos habilitado también el, más allá que es un inquilino, pero tenemos el comedor, así que, bueno, actividad bastante para movernos. Está muy bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, así que repetimos la invitación, recordamos, para esta charla es... El 15 de julio, 17... O sea, el otro sábado, este no, el otro sábado. Este no, claro, el 15, no, el 22, como dijo Pablo, a las 17 horas. Estuvimos en contacto con algunas asociaciones, en el caso específico de firmar, y esta gente estaba, si venían o no, porque es posible que lo realicen ellos antes. Que algo te habían comentado ahora, el presidente de la Asociación Española de Rosario, del Club Español de Rosario, comentó que es posible de que lleguen para que no se trasladen tanto. Está bien. Villada, Chavás, porque si no, como te decía, ya lo habían hecho en Rosario. Así que el 22, a las 17 horas, los esperamos, y tener por favor a la población, a los televidentes, hacer hincapié en que se anoten. La señorita Karina los anota y nada más que eso. ¿Pasan ahí directamente por la sede? Pásanos ya, van a estar los teléfonos ya, así el flyer de la asociación, como para, y en mi caso personal, les agradecerte nuevamente el espacio que nos da para nosotros, la difusión de ustedes es muy importante. Es posible, Pablo tenía armado para la semana que viene, ¿no? Fin de esta semana, semana que viene, de hacer una conferencia de prensa ya para nuclear a todas las... Para ir cerrando lo mismo. Claro, para ir cerrando esto. Excelente, muchas gracias y bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy atento. Vamos a una pausa, ya venimos.